Desde pequeño siempre pensé en estudiar medios artes, lo cual es que fui un poco mal estudiante, un poco agolfo, y acabé estudiando cine. Entonces, sobre todo lo que he tenido siempre es una referencia muy importante en casa, porque tengo un primo que pintaba en casa siempre en óleo, y yo siempre era mi héroe. Y curiosamente siempre pintaba a nuestra abuela, siempre. Siempre he estado rodeado de esos cuadros de la abuela pintados por mi primo, siempre. Y de alguna manera el haber elegido que Amaya fuera artista, pues bueno, puede resultar casual, pero a la vez no tanto. Ahora mismo, aparte del cine, no tengo una creación artística concreta, no hago nada, pero... Amaya. ¿Por qué? Pas de nada. Peotit. Te lo... Sí, te lo... Lo haré. Petit. Quan j'étais petit, en fait, j'avais envie d'étudier les beaux-arts. Et j'ai essayé, mais bon, finalement, j'ai pas peut-être assez bossé. Et je suis rentrée dans une école de cinéma. Pero tenía una referencia a la casa que era muy importante para mí, era mi vecino que era peintre y que, justamente, ha siempre peint nuestra mamá. Entonces, yo estaba siempre entera de peinturas de mi mamá gracias a mi vecino que, para mí, era como un héroe, este peintre. Y a Maya, entonces, no es un hasard, yo creo, si ella es artista en el filme, pero es verdad que, aparte el cine, hoy en día, yo no hago nada de especial a coste. Hay un montón de imágenes que han acabado siendo las imágenes de Amaya, que nacen de bocetos míos, porque yo siempre, en las clases de matemática, cuando era mal estudiante, dibujaba todo el día. Y estaba siempre dibujando cosas, muchas cosas de ellas relacionadas con el mundo rural, y todas esas imágenes han acabado en la película a través de Amaya, ¿no? Imágenes tipo, pues, cuando Gaisca es tirado por todas esas abuelas, cuando se quiere ir del caserío, y el caserío tira de él. O imágenes como Gaisca de pequeño soportando el peso de toda su familia, ¿no? Bueno, como imagen de fotos en blanco y negro, ¿no? Hay un montón de imágenes así que han acabado ahí, pero bueno, pues son dibujos, bocetos, garabatos míos que he hecho durante toda la vida, ¿no? Hay un montón de imágenes que hacen parte del trabajo de Amaya, que son de las imágenes, que son de las imágenes que yo hago. Y desde hace mucho tiempo, en realidad, en los cursos de matemática, o de otros cursos como eso, lo que yo hago es dibujar. Y, eso fue mi pasistante favorita. Y, siempre, hay cosas, hay que ver con el mundo rural. Y, por ejemplo, esta imagen, por ejemplo, de la imagen del frío René, tirado con la corda por todas sus primeras, es una idea a mí. Como también esta imagen del pequeño Gaisca, que, cuando él es hijo, porta sobre sus espacos todo el poato de la familia. Y para crear la obra de Amaya, al principio pensamos en llamar a un artista joven para, a través de ella, crear esa obra. Pero, bueno, llevaba pasando el tiempo, casi estábamos a punto de rodar y empezamos a jugar entre el director de fotografía, el director de arte, yo y las actrices y la mamá, Amaya y a mamá. Y empezamos a jugar, a hacer fotos, a hacer superochos, a jugar con todas estas texturas de la naturaleza, las arrugas de las manos, un montón de elementos. Que poco a poco fueron pillando más peso y, bueno, fue un momento bonito el llegar a montaje teniendo la narración convencional, lo que es la película. Y aparte tener todos esos espacios, pequeñas peliculitas, cachitos de arte, vamos a decir, para ir jugando y que fueran, de alguna manera, eran espacios libres dentro de la película, dentro de ese montaje. Y por eso fue un montaje muy atractivo, porque hasta que cada uno, cada cachito de película fue pillando su sitio, pues nos costó, pero fue a la vez como un proceso muy creativo, muy bonito. Y por eso, por lo que es de la obra de Amaya, yo pensé al principio a hacer appel a un artista joven para crear esta obra. Pero finalmente, con el tiempo, estaba prácticamente en el punto de turner y no lo hice. Y no lo hice, así que lo hice, lo hice, en realidad, en el director de la película, con el director de la película, con el director de la película, con el director de la película. Ferette Bal younger de la película, con el director de la película, con el director de la película, con el director de la película. Y este grupo de film a un fleuría, con el управión, podcast. la idea de la cama la recogió de un poema de Kiermen Uribe es un escritor en lengua vasca de los más importantes y justo, bueno, yo llevaba mucho tiempo intentando, bueno, queriendo hacer una película sobre el mundo rural sobre un mundo que se acaba la historia de mis antepasados de alguna manera l'idée du lit vient d'un poema d'un poeta du país de Ouskera qui s'appelle Kiermen Uribe y eso hace mucho tiempo, yo, que quería hacer un film sobre el mundo rural y sobre el mundo que está en train de s'achever Encontré en este poema estaba todo, ¿no? al final, estaba la hija el poema estaba contado desde el punto de vista de la hija y hablaba de un padre que nunca le ha dicho te quiero repetía en el estribillo todo el rato nunca me ha dicho te quiero nunca me ha dicho te quiero entonces, el día que esa hija se casa y se va a la ciudad a vivir el padre le regala una cama en este caso de hierro porque en el poema el señor, el padre era campesino pero como trabajaba en la fábrica de la fundición de hierro y él iba acumulando un montón de hierro en casa y con ese hierro que iba acumulando le construyó la cama, ¿no? entonces, de repente, hay encontré como dos personajes muy importantes una trama maravillosa, muy sencilla que luego... bueno, igual persona En fait, todo estaba en el poema es decir, que había esta hija d'ailleurs, es de acuerdo con el punto de vista de esta hija y había un padre que nunca le había dicho yo te amo y es una rima que viene recurrente en la poema y cuando ella se maria ella decide de vivir en la ciudad y su padre, justamente, le ofre un lit pero en fer porque, si él, él era, sí, el país pero también en una usina donde se fondó para fondar el... una serie, para fondar el fer y entonces, en él, había de la fer que s'accumulaba y con ese fer, él hizo ese lit. En este poema, he encontrado dos personas muy importantes con una trama muy maravillosa y muy simple. Que son plantados, porque todo eso no es una costumbre de mi familia ni yo no conozco por lo menos a gente que plante un árbol cada vez que nace alguien de casa. Es una invención para la película. También cómo pintan, separar los roles de cada hijo por colores. Se me fue un poco, porque me pareció una imagen poderosa el que alguien estuviera pintando árboles. Y sobre todo, cuando ese árbol pintado se cayera, porque el padre lo corta, tú directamente ya sabes, visualmente, sin tener que contar nada de quién es, ¿no? Sabes de quién es, es directamente el color negro, es el de ella. Entonces es una imagen muy poderosa. Entonces, yo cambié el ferro por el bosco. Y porque la ferro era entorada de bosco. Entonces, era más lógico. Y a partir de ese momento, yo comencé a reflexionar a todo lo que podía hacer al bosco. Todo lo que podía crear a partir de bosco. Y, por ejemplo, esta idea de plantar árboles, no es una cidad que viene de mi familia. No sé especialmente de las familias que hacen eso. Pero, eso me venía. Y, por ejemplo, ya quizás imaginé muchas cosas. El hecho de peinar, también, visivamente, yo pensé que era fuerte. Y, por ejemplo, cuando el árbol tombe, no necesito saber de quién es. Lo sé que es directamente el negro, y, por ejemplo, el de Hamaia. Bueno, y luego eso, pues al final ya, bueno, pues como reconstruía la cama, bueno, todo eso, al final ha sido de esa historia tan pequeña que venía el poema a hacerle, bueno, imaginar cosas, siempre pensando en visual, siempre quitando diálogos y pensar en, bueno, pues en imágenes potentes relacionadas con la naturaleza siempre, ¿no? ¿Hay una pregunta por ahí? Sí. Y, por ejemplo, y, por ejemplo, partir de ce bois. Y así, lo que hice, es imaginar las cosas, pero también visuellas, en tratando de enlevar el más dialoguario posible y de pensar a las imágenes que sean puestantes solo por lo que hay dentro. Sí, usted ha respondido a la pregunta, porque en realidad, el momento muy fuerte, es el momento donde el padre peña los árboles, el rúo, el blanco, el negro. Y yo, mi pregunta es saber si es una tradición o si es otro imaginario, pero yo había respondido. No es una tradición, es una... Al final, esta película tiene un montón de cosas que son muy realistas. La atmósfera de esta película es muy realista. Hay cosas... Trabajo manual, caserío, hay un montón de cosas, pero hay mucho de fábula también. Hay cuento, ¿no? Entonces, todo eso que pintan los árboles, bueno, no... No conozco. Bueno, hay un artista, hay que decir, Agustín Ibarrola, tiene un bosque pintado muy famoso, es una obra de arte maravillosa, que es el Bosque de Oma, ¿no? Pero no es una cosa... No va por ahí, ¿no? Es una cuestión de que yo me puse a imaginar alrededor de esa cama el mundo de la madera y, bueno, pues el guión me llevó por este lado. Incluso llegué a rodar, que ya es un poco también... La fábula ha crecido mucho, porque llegué a rodar el mojón, es el árbol cortado, injerté un árbol nuevo ahí, que parece que va a crecer. Eso es una cosa que... En el árbol, además, es una cosa increíble, eso, ¿no? Estilé, ¿no? Sí, en realidad, hay cosas muy reales en el filme, el mundo del trabajo, el manuel, esta atmósfera también, que es muy reales ahí, en los países basques, pero también hay muchas cosas de fables, que vienen de la fable del conto. Y hay un artista, que justamente ha peinado también todo un árbol como eso, Agustín Ibarrola, el árbol de Oma, y es maravilloso lo que ha hecho, pero no es de ahí que se me viene. En todo caso, es completamente inventado. Y es verdad que, a partir de ese lit, yo comencé a imaginé todo un mundo alrededor del bosco, y es el escenario que me ha amenado hacia este lado. Yo me he llegado a tourar este pequeño árbol que yo inségué en la silla, en pleno automo, algo que es totalmente imposible, pero es del cine. Daniel Guzmán. Aúpa, Aúpa, sí. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por la película que has hecho, por todo lo que cuenta. Habla de cosas fundamentales en nosotros, como los lazos familiares, como la unión por la tierra, como el respeto por la tierra, pero la ve sobre el conflicto de la incomunicación. O sea, me gusta el contraste entre lo que cuentas y lo que nos invitas a reflexionar. Y eso me parece muy interesante, sobre todo del país de donde vienes. Y tengo dos preguntas. Una, la ausencia de comunicación de la mamá tiene que ver con Tomás, con la incomunicación de Tomás. Y dos, si en algún momento pensaste o dudaste entre si la mamá moría o no moría. Entonces, todo el primero, felicidades por este film porque se habla de cosas fundamentales como los lios familiares, el respeto a la tierra, el tema de la comunicación. Y son cosas que son importantes. Y no solo nos raciones, pero nos invitas a la reflexión. Es eso que es interesante realmente en este film. Y tengo dos preguntas. D'abord, la ausencia de comunicación de la mamá ¿est-ce que eso tiene que ver con la misma de la misma de la misma y la segunda es el tema de si el hubiera de un momento de hacer morir o no la mamá. Bueno, el personaje de la mamá desde el guión era un personaje silencioso siempre. Creo que tiene que ver con que este personaje a veces me sugería a mí como personaje que podía estar o no estar estando ahí controlar a esa familia o no. ¿No sabes? Me apetecía meter un personaje ambiguo por eso, ¿no? Porque de alguna manera me da misterio y también de alguna manera es un personaje un poco más por secuencias que luego acabé rodando. Por ejemplo, esta secuencia en la que se va hacia el bosque o, bueno, otro tipo de secuencias que se le ve con el pelo largo. Bueno, pues de alguna manera también para mí representaba algo más que un personaje. Era como un personaje que iba más allá. Casi era la mamá de las amamas o la imagen de todos nuestros antepasados. Entonces, como estaba en un parámetro ahí un poco ambiguo que podía estar real o no real, pues me apetecía que fuera misterioso y entonces el silencio pues le da ese misterio. Y sobre todo entonces lo que sí decidí es que fuera una abuela elegante que de imagen ya te impactara y fuera, bueno, pues una elegante, ¿no? Sobre todo una abuela elegante porque yo también recuerdo a mi abuela muchas veces en silencio en la cocina del caserío donde yo vivía hasta los 18 años sentada ahí en silencio durante muchos años, ¿no? Y muchas veces me preguntaba qué pesará o dónde está o está aquí o está allí y bueno, es un personaje que se quedó así y desde el principio fue así y bueno, pues me gusta que sea así. Amama es un personaje silencio desde el escenario y ha siempre pensé como eso y es algo que yo quería suggerir el hecho que ella sea o no que no se sabe exactamente el hecho que ella controle o no esta familia para eso me falta un personaje ambiguo que me dono un mystere y me me permitía también de tourner ese tipo de séquencia cuando ella va se perder un poco en el con el séquence con los cabos muy longos es más que un personaje para mí es más más como la mamá de todas las otras mamá es la imagen de nuestros ancestros y y Y, justamente, ese silencio le ha portado aún más de misterios. Desde el principio, yo pensé a una gran madre elegante. Porque creo que es una imagen más fuerte y puente. Y porque yo pensé a la mía, que siempre estaba en silencio en la cocina, en la cocina de la ferma donde yo vivía hasta 18 años. Y me preguntaba, ¿qué es lo que puede bien estar pensando? ¿Estás ahí? ¿Estás ayer? Es un poco en referencia a todo eso. Y, por supuesto, que la abuela muriera o viviera, en el guión estaba ahí en la duda, pero hay muchas cosas que me llevan a acabar así la película. Porque podía haber acabado la película de muchas madrénas. De alguna manera, me apetecía acabar la película con el padre y la madre solos en ese caserío porque, de alguna manera, en esa imagen represento la situación actual del caserío en el País Vasco. Y en muchos lugares que, de alguna manera, estamos abandonando el mundo rural. Y... era importante para mí acabar de esa manera y ahí la abuela no podía estar tampoco, ¿no? Y, bueno, luego, la segunda cuestión es que creo que uno de los temas más importantes de esta película es la transmisión, ¿no? Entonces, sobre todo, es el conflicto de Amaya, ¿no? Ella... Bueno, igual te dejo, ¿no? La gran madre, en fait, el hecho de que ella me muera o no, es verdad que había un dúo, pero hay muchas cosas que me han amenado a que, finalmente, el filme finisse de esta manera. En todo caso, yo quería que, a la fin, el padre y la madre se encuentran se juntan en esta fiesta porque, porque eso representa un poco la situación actual en el País Vasco y en muchos otros lugares en el mundo, porque, estamos en train de abandonar el mundo rural y, evidentemente, a este lugar, la gran madre no podía estar ahí. Pero hay otro tema, un otro tema que es muy importante también, que es el de la transmisión y es un poco el conflicto que vive Amaya. Entonces, la transmisión es el tema más importante de esta película. Entonces, de alguna manera, me gustaba la idea de que, cuando Amaya ya recibe toda esa sabiduría de una manera simbólica, Amaya ya, de alguna manera, ha recibido esa transmisión, de una manera simbólica, Amama decide irse al bosque a morir. Es una, no sé, es un cuentito al final, ¿no? Y, de alguna manera, también eso me provocaba que hubiera un funeral despedida, obra de arte, arte para la vida otra vez, ¿no? Al final, Amaya utiliza ese funeral para despedirse de su abuela y sirve también para que su padre, que ha sido duro y rudo y sin sentimientos durante la mitad de la peli, acabe llorando, ¿no? Que es como, bueno, pues ya hemos roto la incomunicación de alguna manera. Entonces, bueno, el funeral me viene bien también, ¿no? El tema de la transmisión era el tema el más importante en el filme. Pero una vez que Amaya recibió esta sagesse symbolicamente en el filme, a ese momento me parecía que era bastante lógico y fuerte que Amama se vaya en el bosque a morir porque el trabajo de la transmisión había sido hecho. Es un conto, finalmente. Y es verdad que el momento funerario me servía a mí para hacer como un au revoir, decir adiós a la gran madre y de manera artistica, es lo que hace Amaya justamente. Y entonces, encore una vez, el arte que sirve en la vida y también y también ese momento donde el padre finalmente tan duro, tan rudo en el filme sin sentimientos finalmente se mette a pleurer. Dentro de esa transmisión está también la transmisión que recibe él hablando de l'arte y la vida, la transmisión que recibe Tomás cuando ve donde vive ella y lo que es la familia para ella y lo que es la mamá para ella quizá, ¿no? Cuando entra en su piso. Esa es la transmisión de la que también te refieren, ¿no? Reciproca entre ellos, ¿no? Hay también ese momento de la transmisión pero quizá en el sentido de la que me refiero donde justamente Tomás, el padre, llega a ella donde ella y ve todas esas fotos que ella está trabajando y es justamente. Bueno, en el fondo la transmisión a la que me refiero es una duda que tengo yo personalmente que yo he hecho como a Maya el camino o bueno como tantos campesinos que viven en la ciudad, ¿no? De cuando das ese paso de, bueno, irte a a la ciudad a vivir y dejas de labrar la tierra de vivir de esa manera que vive en Tomás y han vivido durante tantas generaciones hay hay un montón de información sabiduría identidad también muchas cosas que dónde se queda, ¿no? Amaya el personaje de Amaya tiene esa esa preocupación es un mayor preocupación, ¿no? Y de alguna manera hay una frase que está dentro de la peli que es de Jorge Oteiza que habla bueno te voy a dejar porque esto es muy profundo La transmisión a la que yo refiero viene también de un personal que tengo yo mismo Amaya ha hecho este parcour del mundo rural hacia la ciudad pero como yo lo he hecho y como muchos otros paisanos o hijos de paisanos en todo caso lo han hecho y y de hacer ese pas de se rendre a la ville y de vivir y y de no vivir como Thomas y como todas esas generaciones antérieures significa que hay mucha información de sagesse y identidad que disparaissent donde passan todas estas informaciones de sagesse y identidad y es una de más preocupación de Amaya y justamente hay una frase que viene de Jorge Otiza que dice que hace 80 abuelas vivíamos en el neolítico matemáticamente es verdad parece que es como así como surrealista pero es verdad el neolítico lo situamos 4.500 años y si bueno contamos pues tres generaciones abuela nieta como 70 años así nos vamos 4.000 5.000 y pico años para atrás entonces pero más que eso creo que hay una una cuestión de relatividad del tiempo en esa en esa frase que es que hace 5.000 años cuántas roturas conflictos familiares incomunicaciones cuántos tradiciones se han roto muchísimos todo ha pasado de todo en 5.000 años pero hace 80 abuelas está como muy cerca y yo hay más que rotura veo cercanía veo conexión veo veo transmisión entonces bueno de alguna manera a mí por lo menos esa frase me tranquiliza de alguna manera mi preocupación sobre la transmisión de alguna manera y entonces esta frase dice hay 80 grandes mías que vivíamos en el neolítico matemáticamente es justo porque si calculamos los 70 años entre una madre y una hija y los pequeños llegamos a 5.000 años alrededor entonces más más que eso hay que la relatividad del tiempo también se decir que durante todas estas años todas las las casas familiares que hay 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 todas estas años, pero en el mismo tiempo, en 80 abuelas, hay algo muy cerca, porque el número es tan reducido. Tenemos la sensación de la conexión, finalmente, es todavía ahí, que la transmisión también puede hacer. Y esta frase, yo, me rassure sobre el tema de la transmisión. Bueno, hay una dimensión realista de su película, me parece, y luego me ha llamado la atención la referencia a Poema, que citó. Evidentemente, hay también una dimensión poética ya por las imágenes, me parece, por la manera de filmar, creo que eso es buscado. Y me gustaría que nos explicara en qué medida está, cómo ha logrado esta dimensión poética. Además, yo tuve la suerte de ver su otro largo, Versolari, y que entendí bastante, finalmente, aunque no entendí las palabras, pero entendí, es el arométraje, entonces, la relación con la poesía. Es una pregunta fácil. Es verdad que hay una dimensión realista y el proceso de hacer una película es un proceso de estar abierto, de ser libre, de rodearte con colaboradores muy cercanos, que son amigos, y al final transmitirles una idea. Yo aporto, ellos me aportan, y entre todos vamos viviendo una experiencia, ¿no? Y la verdad es que yo me guío mucho por la intuición y, bueno, pues a la vez siempre intento hacer un cine más más visual que de palabras, sugerente más que concreto y, no sé, tomo el cine como un juego, ¿no? Entonces, no sé, yo últimamente no leo mucho porque no tengo tiempo, o sea, que no leo tampoco mucha poesía, pero intento ser libre a la hora de hacer cine y creo que, bueno, y de hablar de cosas que conozco de cerca, ¿no? Y... ¿Vale? Yo funciono mucho con la intuición y, bueno, el proceso, finalmente, para hacer lo que hago, es ser libre, de ser entourado de colaboradores que son amigos, que son finalmente amigos, y de les transmitirles una idea y, bueno, me transmitirles lo que me senten, yo también, y, finalmente, de vivir una experiencia juntos. Y, bueno, yo soy realmente guida por la intuición porque me encanta hacer un cine más visuel que de palabras, más en la sugestión que en las cosas concrétas y, porque, para mí, el cine es como un juego, yo no leo mucho, no tengo mucho tiempo, yo no leo especialmente mucho de poesía, pero es ser libre al momento de hacer cine, que es mi forma de trabajar. ¿Cómo está el flanco derecho? ¿Qué es el flanco? ¿Cómo estábamos? No. On pose beaucoup de questions par la, a droite. Alors, a gauche. ... J'ai cru comprendre que vous avez dit A la presentación Que votre film était petit C'était un petit film Et parce que moi Je trouve que c'est plutôt un grand film De par le côté humain C'est sûr Mais également de par le côté De la nature qui est magnifique Qui est filmée magnifiquement Et surtout parce que vous la mettez en relation Avec les humains un peu comme dans le film d'hier Je l'ai vu hier Les arbres et les humains Et ça c'est très très important Ça vaut mille films D'écologistes Qui ne vivent pas dans la nature Merci beaucoup Je me referiais à Pequeño Parce que C'est une film Que n'a pas grand résultat C'est fait Sobre tout C'est fait Avec beaucoup de dedication Entre amis Et Contant Une histoire Sencille Je disais petit Parce qu'en fait C'est un petit budget C'est un film Fait avec beaucoup Je me suis vraiment consacrée A ce film Et fait entre amis Donc voilà Et c'est une histoire Aussi assez simple Voilà C'est en cela que je disais Qu'il était petit Le film Daniel Ilanziste 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 Lo siento Mais il me a suggéré beaucoup de choses En la filme Et il me semble Compartirla contigo Il me semble C'est un film 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 Yo hablo de la transmisión, yo hablo también de ese respeto a la tierra, a la familia y de la unión con la familia, pero hay un personaje que decide cortar el cordón umbilical, que decide que hay algo que le está atando ahí y necesita volar y ese es un conflicto nuestro del ser humano, hasta dónde llega para cuidar a los tuyos y es tan lícito que alguien necesite irse y necesite huir. Eso es parte de esa transmisión, eso puede ser un conflicto también tuyo, o no? O tú estás unido a la tierra y no quieres salir. La tierra. En fin, yo voy a resumir. Porque si no, hay un personaje que a un momento que quiere cortar el cordón umbilical y necesita hablar. En fin, la cuestión es de saber jusqu'où on puede ir, por lo bien de los otros, del resto de la familia, pero sin tener cuenta de que no es la solución. Y que este hombre, justamente, el que quiere cortar el cordón umbilical, necesita que le diga las cosas. Y quería saber si eso hizo parte de él, y si él era unido a la tierra, al punto de no conseguirlo a salir. Bueno, esta película no es autobiográfica. La película no es autobiográfica. Quiero decir que hay un montón de, bueno, dentro de los roles de los hermanos, creo que hay un montón de transmisiones, de herencias que recibimos de generaciones anteriores, que muchas veces vienen, están en un subconsciente, pero están ahí, ¿no? Son pesos que están ahí. De alguna manera, por supuesto que eso es transmisión, pero es negativo. O sea, porque son pesos que todo lo que sea malo hay que quitar, ¿no? Y de alguna manera, pues, es importante quitar, ¿no? Y de alguna manera, los personajes de esta película se quitan, ¿no? Y rompen con eso, ¿no? Creo que es importante... Vale. Sí, hay varios roles, justamente, de frères, de frères. Y hay esta transmisión de generación en generación, pero que puede ser también en el subconsciente, como algo que es un pozo que nos porten en nosotros. Y esta transmisión, ¿no?, es bastante negativa. Y hay que poderse separar. Y es lo que es que es un des frères. Y es mejor para el personaje, justamente, de couper ese cordón. Y creo que de alguna manera, por supuesto que hay que romper con las tradiciones. Aunque de pena, ¿no? Porque de alguna manera se pierde mucho. Hoy en día, por ejemplo, perdemos un montón de cosas que... Casi una forma de colocarte en el mundo se acaba, ¿no? Se está acabando. Pero nosotros no podemos vivir la vida que vivían nuestros antepasados. Porque entonces no seríamos libres. No seríamos libres porque en el caso del caserío vasco, por ejemplo, se está hablando de que uno de los hijos ya por decisión de sus antepasados se queda en el caserío. Ya están, bueno, marcándose, marcándole la vida. Eso no puede ser. Hoy en día no se puede entender que eso pueda pasar, ¿no? Y entonces hay que romper con eso. Hay que vivir la vida que el tiempo exige. Pero lo que no podemos es tampoco dejar de mirar atrás, de alguna manera, ¿no? O sea, creo que hay que romper las tradiciones, pero hay que valorar eso y darle su importancia. No romper del todo así, sino, bueno, pues coger lo mejor de eso y transformarlo, ¿no? Sí. Sí. Certes, hay que romper con las tradiciones, pero en mismo tiempo hay muchas cosas que se perden. Porque es un mundo que está en fin de finir. Pero no podemos vivir la vida de nuestros antepasados. Eso no es posible. No seríamos libres si no hicimos eso. Y en el caso de la ferma basca, hay que tener esta decisión, casi a la nascencia, de la persona que va heritar de esta ferma. Y es como eso, y debe aceptar. No, hoy en día, no podemos no imponer este tipo de destino a una persona en la familia. No es posible. Pero en mismo tiempo, no hay que dejar de mirar en el pasado. Porque hay cosas que tienen mucho valor, y hay que justamente darle justicia, y puede tener lo que hay de mejor del pasado, para lo transformar. Gracias. social. Los otros deben se débrouiller, es decir, que deben inventar la vida. Es también una creación de vida para los otros. Yo creo que es un tema que me parece muy interesante. Lo que me ha interrogado, es que el choque, por effet, y venía de lo decir, a la nascencia. Es como si hubiera una predestinación de los seres. ¿En qué punto se repose el choque? Hay un enigma que no he conseguido resolver. No sé. No sé exactamente. A veces, hay algo que se nos pasa. Creo que hay algo más subconsciente. Creo. No lo tengo muy claro. Pero creo que también cada familia es diferente. Muchas veces no se elegía el heredero desde que era pequeño. Antes, hace dos generaciones o tres, antes, el hijo, el primer hijo de la casa era directamente el heredero. Otras veces, según la... Bueno, cómo iban creciendo esos chavales, había uno que, bueno, pues que... No sé. ¿Por qué? Pues era elegido, ¿no? Eso de que a la familia es diferente, ¿no? Es una cuestión de... Bueno, es personal, al final, ¿no? Y creo que sí que hay algo de supervivencia, por supuesto, porque hace una generación, dos, tres, cuatro, el caserío era la vida. Era aparte del sustento familiar económicamente, de la comida, también era era la base espiritual, casi era la protección, ¿no? Ese caserío era la protección para esa familia, ¿no? Entonces, si se dividía, se moría esa caserío. Entonces, es una cuestión de supervivencia. Entonces, no sé, por ahí. Es interesante para mí también, sí. Je pense que c'est plus dans l'inconscient, dans el subsconscient, dans l'inconscient, en fait. Ce n'est pas quelque chose de très clair pour moi, mais chaque famille est différente, finalement. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui pouvaient choisir qu'un seul soit héritier dès son plus jeune âge. En fait, il y a 2-3 générations avant, ce qui se faisait, c'était que l'aîné était l'héritier, en général. Mais dans d'autres familles, il les laissait un petit peu grandir et il voyait celui qui serait plus adapté à être héritier. Et pour ce qui est de la survie, justement, de cette ferme, oui, en effet, ça fait 2-3-4 générations environ, la ferme était la vie de la famille. C'est ce qui leur permettait de survenir à leurs... Oh là là, à leurs... J'ai une mauvaise. Survenir à leurs besoins, nourriture, la nourriture et économique, mais aussi, c'était une base spirituelle pour protéger la famille. Parce que si on divisait la ferme, la ferme mourrait. Et donc, c'était une façon aussi de garder cette famille entière. Et je ne sais jusqu'à ce point maintenant, je ne sais jusqu'à ce point je ne sais jusqu'à ce point comment sont les enfants traitent ces enfants de quelque manière, si à toi te traitent comme que tu es le heredère, tu te posent le couleur roche et tu font une personne forte psychologiquement, c'est bien possible de arriver à faire ça et en cambio si te están maltratando pues al final acabas yéndote de alguna manera hay de eso también. Si, si, porque los dos, el hermano y su hermana la hermana en la creación artística y el hermano que dice a su padre sabes cuánta energía ha necesitado para sobrevivir. Es un momento tan fuerte pero con la manera de la creación ¿qué es el hermano que dice el hermano de traiter los hijos es muy fuerte porque de declarar de la creación de qui será el heredero en peñando este arbre rojo peut-être que psychologicamente se le force si se le pousse à le croire pero el hermano que es más mal de la esthétique du film. L'art est très très présent. J'aurais voulu savoir si c'était une constante dans votre cinéma, si on retrouve l'art, la création artistique, si cet aspect visuel est aussi présent ou si dans ce film-là, il y avait un sens particulier, c'est-à-dire faire de ce monde de la nature, de la beauté de la nature pour une oeuvre d'art. Comme si c'était aussi quelque chose de... Est-ce qu'en en faisant une oeuvre d'art, ça veut dire aussi que c'est un monde qui est terminé. Et je voudrais aussi comprendre la fin du film. Quand on voit le lit qui est dans la ferme, qui est arrivé dans la ferme, et on voit, il y a une assez belle image, c'est très très beau, la grange qui a été nettoyée, qui devient autre chose, qui n'est tout à fait un lieu de travail, et on voit ce lit qui est là, qui est magnifique, et la jeune artiste avec son ordinateur, et on voit donc aussi la présence de la modernité dans cette ferme. Je ne sais pas si ma question est très claire. L'article... M'aiment... 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 Que... Bueno... Me cuesta un poco hablar de... de mis películas, no? Entonces, Entonces creo que cuando has preguntado si hay expresión artística en otras películas, creo que sí. En Bertolari, por ejemplo, es un documental sobre una práctica que tenemos ahí en el País Vasco, que es improvisación oral, y es un documental con mucha creación, con mucha imagen surrealista, partiendo de algo concreto, me gusta viajar muchas veces. Y tengo otra película también, un corto que se llama Celatroque, que es un cortometraje sobre una orquesta de música barroca en Ámsterdam. Y creo que sí, que sobre todo me gusta, creo que me da igual el tema que elija, pero me gusta divagar muchísimo, que el tema me lleve. Y entonces ahí surgen siempre imágenes muy visuales y hay mucha... Se puede decir que hay poesía en las imágenes, ¿no? Y luego la segunda pregunta... J'ai un poco de mal a hablar de mis films, pero creo que sí, que hay un interés para mí de creación artistica en cada uno de mis films. Y también, por ejemplo, en el precedente Versolari, es un documental sobre una práctica basca, que es la improvisación oral. Y es cierto que hay muchas creaciones en este documental, de imágenes surrealistas, porque me gusta partir de una idea concreta, para luego viajar con y divagar, en cualquier forma. Y también hay un cortometraje, que hice también, que hice, que es sobre un orquesta barroca de Ámsterdam. Y entonces, no importa el tema, finalmente, lo que me gusta es eso, es divagar y ver hasta dónde este tema puede m'amener. Sí, sí, hay una pregunta ahí abajo. Gracias, ¿no? Bueno, ahora, sería un punto de vista musical. Yo creo que, a la fin, el solo de violoncello es extraordinario con este cantante. En España, creo que no se va siempre escuchar de la guitarra. Y ahí, un solo de violoncello, es realmente único, es extraordinario. ¿Cómo lo hiciste para elegir esto? ¿Cómo se ha hecho? Gracias. Bueno, creo que la artista que toca el cello en el funeral es Maite Murcego. Es una persona muy importante ahora mismo en la música del País Vasco. Bueno, al principio decidí, me decidí por ese cello porque me parecía que el instrumento hacía muy bien de puente entre el mundo rural y la ciudad. De alguna manera, pensaba que, bueno, por cómo toca el cello Maite también, que de alguna manera sí que podía hacer de puente y podía, bueno, jugar a eso, ¿no? Porque hay mucha, durante toda la película hay mucho conflicto entre esos dos mundos y de repente, bueno, quería que la música juntara a esas dos, de alguna manera, ¿no? Esta artista, que juega el violoncello, es importante en el panorama musical del País Vasco. Y es verdad que esta forma de jugar Maite, este violoncello, m'a portado la posibilidad de hacer un pont entre el mundo rural y el de la ciudad. Porque, evidentemente, en este film, se habla de conflitos entre esos dos mundos y yo pensaba que, justamente, el violoncello podía conseguir a los reunir. Hay algo de Maite que te lleva muy lejos, ¿no? La forma de cantar que tiene, la forma de gritar. Incluso ahí no hay letra, porque parece que canta en euskera, pero no hay una letra inteligible, o sea, no se entiende, no es vasco lo que canta, son ruidos, ¿no?, al final. Y tiene algo de que, bueno, pues que me lleva más allá, ¿no? Casi, bueno, a mundos lejanos y a las cercanas, también, ¿no? Y eso es lo que pretendíamos con esa canción y, bueno, pues, Maite, muy seguro, era idónea para eso, ¿no? Maite nos emmène très loin avec cette façon de chanter, cette façon de crier aussi, mais il n'y a pas vraiment de parole, en fait. On pense qu'elle chante en euskera, mais pas du tout. En fait, c'est assez inintelligible, donc c'est pas vraiment en euskera, c'est plutôt des bruits, ce qu'elle fait. Et elle nous amène donc au-delà, très loin, et dans un monde lointain, mais proche aussi en même temps. Et je crois que c'était la personne idéale pour faire cette chanson et pour finir. Merci, merci. Ça serait bien de faire venir un jour, moi, je sais, moi, c'est si tu vas. Bien, 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 bien. Bonsoir. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que les moments, les non-dits dans le film sont vraiment très forts. Et ma question va être toute simple. Est-ce que ce côté taciturne, ce tempérament taciturne, il est spécialement rural, ou est-ce qu'il est aussi basque, ou est-ce qu'il est les deux à la fois? Rural, principalement rural, basque, est-ce qu'il est universel? Oui, bon, je... Bon, j'ai toujours... Aux vascos nous ont catalogé comme silencieux, comme serieux, mais bon, je t'ai claré que c'est... C'est une forme de ser rural, je crois, et... pour commentaires que j'ai reçimés que j'ai reçimé après le film, par potato, les enfants Ets. Ал寧, toutes ces nationalités de la vêtement versent son 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 sonSatis, par toitannud Creo que también hay algo en ese padre que me gusta haber retratado de esta manera a este padre porque, bueno, pues sí, se le ve taciturno, serio, violento incluso, pero en el fondo tiene corazón. Y eso, bueno, pues de alguna manera lo humaniza, ¿no? Y eso, bueno, pues por ese lado me quedaba a gusto. Es verdad que los Basques son cataloguados como de hombres bastante silencios, pero creo que se forma parte también del mundo rural, que se viene también, que se vive en el mundo rural. Hay comentarios que yo he recibido, por ejemplo, después del film, y creo que no solo los Basques, hay gente que me dice que mi padre es también así, como eso, y hay franceses que me dicen eso, de gente de Córdoba, pues bueno, entonces yo creo que es un poco partout también que podemos ver esta imagen. Es una manera de ser, claro, y es cierto que este padre taciturno, serio, incluso violento, finalmente tiene un corazón, y eso lo humaniza, y es eso que me gusta mostrar, justamente. Bueno, peut-être dos últimas preguntas, aquí. En relación de escena, porque a la fin del film, yo me fui demandé, yo me fui posé la question de saber si no me estaba trompado por una interpretación, por la descripción de un video de la canción que está tratando delxi. La exposición de la artista, el cercueil en el medio de la exposición de la artista. Esto envuelve a la escena donde el artista va con su mamá en la galería. Y si filmó la mamá en la galería, la primera impresión fue como la introducción de un extranjero. Y no era a su lugar. Y finalmente, no dice nada. No dice nada. Ella resta muy enigmática. Y me preguntó la pregunta después de saber qué mette. Cuando la mamá en la galería, ¿a qué pensáis? No sé. No sé. No sé. Es verdad. Yo creo que cada uno tiene una interpretación de la película y eso es muy importante. Yo no tengo respuesta a todas las preguntas ni pretendo. Yo creo que cada uno tiene su interpretación en ver el filme y eso me gusta mucho. No tengo la pretensión de responder a todas las preguntas. De todas formas, tengo una idea. Tengo una idea. Era de alguna manera sacar de su sitio a esa persona, a ese ser más primitivo que tenemos en la película, ponerlo en el sitio más moderno y, no sé, de alguna manera enfrentarlo a la modernidad. Creo que hay una evolución en la obra artística de la Maya. Y, sobre todo, al principio está buscando una imagen más publicitaria, más de eso, ¿no? De coger ese ser primitivo y llevarla a la ciudad y ponerla en sitios decadentes. Y anda jugando un poco a hacer ese tipo de fotografía, ¿no? Y acaba justo en el otro lado, ya casi hablando de ella, usando, bueno, incluso haciendo una performance para despedir a su abuela, ¿no? Ha pasado de lo estético y de la pose como artista a mojarse de verdad y usando el arte para la vida. Creo que es lo más importante, ¿no? Y creo que hay también una evolución en la obra artística de Maya, porque, al principio, ella utiliza un poco, justamente, esta gran madre, un poco como una imagen plutôt publicitaria, como la placer en un lugar más décadente, justamente, con el tipo de fotos que ella hace. Pero, a la fin, ella pasa de la otra parte, es decir, que ella hace prácticamente una performance con esta forma de decir adiós a su abuelo y 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 a su abuelo. De hecho, digamos que es el principio, el arte, de nuevo, siria. En realidad, ¿no? Estoy preguntando, si a la final de mein film, cuando la gran madre meure, y que son 표현os todos están viendo fotos o videos de ella, si a la fin, cuando ella meure, y que la gran madre es en un punto de la grabación de fotos y videos de ella, si hubiera un mensaje sobre el hecho de que el arte fotográfico puede ayudar a mantener un pasaje de la trace sobre la tierra. Y así, el hecho de se rappeler permite reducir la perte en alguna forma. Bueno, de alguna manera es la forma que tiene Amaya de colocarse en el mundo. De alguna manera, ella está muy preocupada con la transmisión, está muy preocupada con lo que he contado antes, de la sabiduría que perdemos, de cómo romper y todo eso, de romper con las tradiciones, y bueno, está en esa tessitura. Entonces, toda la obra le ayuda un poco a ella a colocarse en el mundo, y sobre todo, bueno, pues el paso que da de montar esa performance para despedir a su abuela. Sí, en realidad, Amaya, finalmente, en esta forma de trabajar, ella busca su lugar en el mundo. Y yo le decía en el filme, justamente, su preocupación primera, es la transmisión de toda esta sagesse, de todas estas informaciones, de toda esta identidad que nos estamos en train de perder. Pero, en el mismo tiempo, hay que romperse con la tradición para poder vivir libremente. Entonces, eso es algo que la preocupa enormemente, y esta obra le ayuda justamente a encontrar su lugar en el mundo a través de esta performance. Muchas de las cosas que fotografía Amaya son líneas, son líneas de las hojas, de las manos, de los árboles, bueno, raíces. Bueno, ahí hay un montón de cosas que, bueno, pues están dando vueltas siempre en la misma idea de la línea que se rompe, y ahí está jugando a eso. Entonces, bueno, pues sí que, de alguna manera, más que dejar constancia, es un poco investigar sobre eso, y bueno, pues al final acaba usando el arte para la vida, es lo más importante. No, si se remarque bien, en estas fotos, hay siempre lignas, las hojas, 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 las hojas. Y así que la línea, finalmente, es rompida por un momento en un momento. Y así, ella juega con todo esto. Y así, es una especie de investigación en este tema, y de nuevo, esta idea que el arte le amece la vida. Passe a la vida. Bueno, Eva, yo creo que una hora y media después, vamos a remerciar encore María Fernández, María Fernández, María Fernández de la productora y así, la tuna, realizadora de Mamá. Gracias. 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 Gracias.